Fíjate que yo nada más quisiera precisar algo. Como no es un hecho propio, que a mí me conste, yo no podría asegurar qué tipo de vehículo traía. Si bien es cierto, dentro de la presidencia está un vehículo oficial de marca Toyota, color gris, modelo Sequoia 2009, que se le asigna al presidente. A cada cambio de mesa directiva se le asigna el vehículo y las instalaciones del Poder Legislativo para que despache y represente en la mesa directiva al Poder Legislativo. Durante este periodo que él estuvo a cargo de la presidencia, hubo diversos comentarios que seguramente son ya de la opinión pública. A raíz de eso, la oficialía mayor hizo algunas revisiones del vehículo, de las instalaciones, y en lo concerniente al vehículo se hablaba por ahí de una situación de unas llantas. Quiero comentarte que en la revisión física del vehículo, el vehículo cuenta con las llantas nuevas, que de alguna manera fueron adquiridas alrededor de hace un mes, un mes, un mes y medio. Físicamente tu servidor hizo la revisión, dado a la situación que se manejaban en los diversos medios, y en ese momento al hacer la revisión, la camioneta refleja que los neumáticos son de calidad excelente y de apariencia nueva. Entonces, yo quedo tranquilo cuando hacer la revisión que efectivamente el vehículo cuenta con las llantas nuevas. En el caso de la supuesta mala utilización de la oficina de presidencia, ¿existe realmente que se encontraron botellas de alcohol, entre otras cosas, ya no sé, los preservativos usados en el rote del baño? ¿Hay ese reporte por parte del vehículo? Insisto, cuando hubo esta situación vía medios de comunicación, nosotros nos dimos a la tarea de hacer algunas revisiones. Se hablaba de que se habían encontrado algunos desechos por ahí en el área de sanitarios, que la oficina había sido utilizada para alguna situación de una reunión social. Ahí incluso, si así lo deciden, nosotros tenemos un circuito cerrado de televisión, donde están las cámaras, donde pueden ver si alguien entró, si cómo entraron o qué se hizo. De alguna forma no tenemos nosotros evidencia de esta situación. Se hablaba también, y para hacer la aclaración pertinente del caso, de que incluso nuestro personal de limpieza, que es un personal, cabe mencionar, un servicio externo que está contratado para efecto de la limpieza del Poder Legislativo, se hablaba de que se habían corrido en represalia a este personal. Igual se puede hacer una revisión. El personal que está contratado sigue viniendo a trabajar. No hay ninguna situación de esa naturaleza. No se amparó ni mucho menos el personal. Claro que no. Bueno, entonces, ¿hubo o no se encontraron estas botellas de... Cuando menos no, no hay evidencia. No hay evidencia de que haya habido alguna situación en el retiro de la basura, en el servicio. Más sin embargo, te digo, pues es un comentario que uno escuchó dentro de los medios. Al hacer las verificaciones, pues con nuestro personal de seguridad, no hay un conocimiento de esa naturaleza. ¿Tienen algún sistema de almacenamiento de las cámaras de vigilancia, de los videos? Tenemos nuestro sistema, por su capacidad creo, tiene hasta, no recuerdo si son 14 o 16 días de almacenamiento. ¿Y ya después de eso se borra? Se borra y vuelve a ser una especie de cadena en el archivo para efecto de volver a almacenar. Entonces, ¿a qué cree que se debe a que se haya filtrado esta información de que se encontraban estas cosas en la presidencia? ¿De dónde pudo haber salido? Mira, desconozco, no tengo ninguna opinión al respecto de quién pudiera ser el responsable. Lo hecho es que esta situación ocurrió en los medios de comunicación. Lo que respecta a la oficialía mayor de hacer las revisiones en cuanto al equipo, en cuanto a las instalaciones, que es mi responsabilidad, mi jurisdicción del cargo que tiene tu servidor, nos dimos a la tarea de precisar lo que manejaban los medios y desgraciadamente o afortunadamente nunca se encontró esta evidencia.